Señor Presidente Emi Morales, muchísimas gracias por mandar a estos colaboradores especiales y por esta gran bendición hacia nosotros, la población. Gracias porque usted nos permite esta bendición que tenemos, que somos alimentos. Hoy se hace la reapertura del comedor social número 29 en todo el país. Es un gran esfuerzo que se ha hecho por parte del ministro Carlos Velasco Monge y el presidente Emi Morales, que es combatir la desnutrición crónica a nivel nacional. El día de hoy estamos muy agradecidos con Dios, ya que podemos colaborarle a todas las personas que están pasando por una situación difícil en la ciudad. El comedor número 29 viene a ayudar a todas esas personas que van al hospital Roosevelt, que no cuentan con los recursos para poder tener una alimentación digna. La alimentación es una alimentación balanceada, que se ha trabajado con nutricionistas, entonces cuenta con todos los nutrientes que necesita un niño y un ser humano.